Amigos y amigos, el tema me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, campanita Que todo se va, que todo se aleja, no quiero llorar, y ya va a empezar, y ya no hay ni queja Se suele recordar, que con la pesar, que fui de mi tierra, y ya recortar, no la encuentro igual, fue la misma que era Solo lloré, campanita mi pueblo, romperé su silencio, mediré la paz Se suele recordar y sanar mi recuerdo, a que todo sea bueno, a que todo sea igual Porque ya todo es un bien de la buena, que ya todo es un bien de la buena, y sin ti dice no falta ni va Oye, y está hacia la Galicia, y está hacia una salvo ahí, ya recuerdo Claro, sentimiento coño, sentimiento viejo Dios mío, Alex García, Rafael, Rafael, Rafael Que todo se aleja, no quiero llorar, y ya va a empezar, y ya no hay ni queja Sufra un recortar, que con gran pesar, que fui de mi tierra, y ya recortar, no la encuentro igual, es la misma que era Se suele, campanita mi pueblo, romperé su silencio, mediré la paz Ese, campanita mi pueblo, romperé su silencio, mediré la paz Y ya recortar, que con gran pesar, que con gran pesar, y sin ti dice no falta ni va Sentimiento como bicicleta Y ojalá no se te ocurra nada más nunca sobre este gestor Que se repite ese coro Suérez, campeones de mi pueblo Suérez en silencio, pero no de la paz Tiene emociones y recuerdo Más que todo sea duelo Más que todo sea igual Más que todo sea igual